¿Qué pasa, chicos? Hoy les voy a mostrar cómo pueden ver las publicaciones que les gustaron en Instagram. Pueden ver las publicaciones que les gustaron hace dos años. Pueden ver fácilmente todas las publicaciones que les gustaron siguiendo los pasos de este video. Esto es muy fácil, chicos. Todo lo que tienen que hacer es como yo voy a darle me gusta a algunas fotos o publicaciones, está bien, y luego les voy a mostrar cómo pueden ver todas estas publicaciones que les gustaron en su Instagram. Bien, voy a darle me gusta a algunas fotos. Por ejemplo, esta, ya saben, esta y luego esta. Ahora digamos que quieren ver las publicaciones que les gustaron en Instagram. Esto es muy fácil, chicos. Todo lo que tienen que hacer es hacer clic en su foto de perfil en la parte inferior. Bien, ahora quieren hacer clic nuevamente y luego quieren hacer clic en las tres pequeñas líneas en la parte superior derecha. Bien, y ahora lo que quieren hacer, chicos, es hacer clic en la segunda opción de su actividad. Ahora, después de hacer clic en su actividad, chicos, aparecerán algunas opciones diferentes aquí. Ahora digamos que quieres ver las publicaciones que te gustan. Solo tienes que hacer clic en Interacciones, como puedes ver, y luego en Me gusta. Aquí encontrarás todo lo que te gusta publicar. Dale Me gusta a este video si te resultó útil. Nos vemos en el próximo video.